...interesante que hizo Rodolfo hace un rato, comparando los protocolos de seguridad de Nilda y los de la excombatiente nacional popular y revolucionaria Patricia Burris. Sobre esto solamente una pregunta. Yo hace rato quisiera que... ...porque esto tiene que ver con la cuestión de las necesarias y tal vez para algunos inoportunas autocríticas que creo que nos debemos y que me da toda la impresión que están algo así como en estado de hibernación o en estado de conversación en la intimidad pero que no han tomado el estado de debate público cuyos límites habrá que precisar porque nadie quiere darle de comer pasto al enemigo pero que me da la impresión de que si no tornamos en materia de reflexión aquellas cosas que no hemos hecho bien estaremos condenados a hacer seguramente otras nuevas pero que tampoco estarán bien. Digo esto porque alguien deberá alguna vez explicar qué pasó con aquella política que de alguna manera está claramente expresada en el protocolo de seguridad de Nilda Garré y que terminó reemplazada por Super Bernie con su capa bajando del helicóptero a resolver situaciones de violencia con un estilo de intervención que no era precisamente aquel que encarnó Nilda Garré y que estaba, creo yo, en condiciones de arrebatarle a la derecha una de sus banderas más preciadas que era precisamente la bandera de seguridad tomando una política de seguridad democrática que tenía todas las bases y todos los consensos inclusive más allá de frente para la victoria para poder ser llevada adelante y eso se perdió en el camino por causas que yo desconozco y que me encantaría que alguna vez se pudieran explicar sobre todo porque si vamos a volver como bien se dijo, hoy varias veces vamos a tener que volver con programas vamos a tener que volver con objetivos claros y no simplemente volver tomados de la nostalgia o llevados por todo aquello que como bien dijo como mal, perdón, perdón como dijo un compañero al comienzo yo no soy de la idea de que Macri es el que está mejor trabajando para nuestro retorno y para acumular fuerzas Macri está trabajando para sus propios objetivos y no será por las acciones de él que nosotros recuperaremos de la fuerza como para volver esto tiene que ver con las acciones nuestras y ahí voy a lo que efectivamente quería decir desde el comienzo me parece que es relativamente sencillo decir que tenemos que volver a conformar hoy se habló de bloque de poder hoy se habló de unidad es casi un lugar común digamos hablar de unidad y de conformación y un bloque que represente exactamente lo opuesto de lo que hoy representa la restauración conservadora y también en este sentido me parece que estamos en una situación bastante poco clara yo no sé qué cosas que están conversando en los enlátulos de la política pero me da toda la impresión de que si alguna unidad habrá que hacerse y seguramente que hay que hacerla no se trata solamente de aquella unidad que pueda pergeniarse entre los dirigentes de las distintas fracciones que hoy conforman el campo nacional y popular dentro y fuera del cliente me parece que hay otra unidad de la cual hay que hablar y que es una unidad problemática y que es la unidad de la acción política propiamente dicha con la calle donde hoy se están padeciendo los efectos de la política neoconservadora y donde se seguirá padeciendo es en la calle y hay una explicación muy sencilla y a mi gusto muy errónea que es creer que a medida que vaya aumentando el padecimiento social veremos reforzadas nuestras posibilidades de retornar dentro de cuatro años o mejor dicho de ganar mayor representatividad dentro de dos años y retornar dentro de cuatro me parece que eso es un caso de error los golpes no necesariamente fortalecen los golpes cuando están acompañados por fragmentación lo que hacen es melancolizar es fragmentar aún más es hacer que cada quien y hoy se habló mucho del miedo lo cual me parece francamente oportuno y entonces yo creo que si ese padecimiento que se siente en soledad ese padecimiento del despedido ese padecimiento de aquel que se ve amenazado en todo aquello que constituía aparentemente un mundo bastante seguro durante los últimos doce años si ese padecimiento no se transforma en acción si no se canaliza si no encuentra espacios que lo alojen y lo direccionen y le den precisamente un horizonte político posible visible en el hoy y no dentro de dos ni dentro de cuatro años esa decisión se va a fragmentar y estaremos en riesgo de volver a encontrarnos en una situación no similar por supuesto pero con algunos rasgos parecidos con aquella que hizo que muchos de nosotros aunque después hayamos criticado y autocriticado la expresión volvamos a tener ganas de decir que se vayan todos porque significaría el divorcio entre la formación entre las formaciones propiamente políticas partidarias más o menos frentistas y el padecimiento de la gente de la calle y entonces quiero terminar con esto me parece que hay una reflexión que nosotros nos debemos y que es una problemática que tenemos delante de las narices y vuelvo al tema del protocolo de seguridad me parece que una de las cosas que creo yo que Carta Abierta y todos aquellos que pensamos dentro del campo nacional y popular es una reflexión que debemos hacer es que es la reflexión sobre la violencia es la reflexión sobre la violencia y por qué digo esto y no estoy hablando de la violencia en general cuando se cierran los canales institucionales cuando cuando el monopolio mediático convierte en silencio todo aquel padecimiento y que por lo tanto en lugar de multiplicarse tiende nuevamente a padecerse en soledad cuando cuando el poder judicial es cada vez más una pantorima de la justicia y nuevamente se ven cerrados los canales institucionales para poder hacer del sufrimiento encontrarle barreras encontrarle alguna posibilidad de apelación a la justicia la violencia es una tentación que está a la vuelta de la esquina y quiero decir que en nuestro país creo que hoy en día creo que hoy en día todos nosotros tomaríamos seguramente las palabras de Zaffaroni como propias y estaríamos dispuestísimos a repetir que efectivamente hay que cuidarse de responder a la violencia estatal con la violencia de los de abajo con la violencia de los que padecemos porque sería estarles dando de comer pero guarda compañeros en nuestro país hay una larguísima tradición de que acá las cosas no se consiguen si no hay una cuota de violencia que las fuerce y no estoy haciendo con esto por favor que nadie lo malentienda una reivindicación de esas formas sino señalando un riesgo porque quiero decirle compañeros que la transformación por ejemplo del sistema ferroviario no empieza no empieza culmina con la tragedia de Cromañón pero empieza a madurarse cuando un par de años antes la gente rompió a cascotazos la estación Constitución o cuando la gente le prendió fuego a la estación de Aedo ahí empezaron a plantearse ciertas preocupaciones y decir algo y esto también es responsabilidad de nuestro propio gobierno algo con esto hay que hacer pero quiero decir con esto y vuelvo a decir me parece que hay una tradición en nuestro pueblo muy lógica y muy entendible de descreimiento del lugar de la justicia y del lugar de las instituciones como espacio de canalización de las más legítimas reivindicaciones y la defensa de los derechos por lo tanto digo más allá de pelear en cada espacio porque esos derechos sean respetados y por seguir todos los canales institucionales tomemos como problema la preocupación de qué pautas vamos construyendo cada vez que salgamos a la calle porque ahí van a estar las fuerzas represivas dispuestas a dar palos porque esto es parte de su estrategia y ahí van a estar aquellos que han sido formados en la represión más brutal para que cuando les suelten la cadena hagan lo que siempre supieron hacer y lo único que han sabido hacer pero ni siquiera eso es lo más peligroso yo creo que lo más peligroso es que esto también forma parte de una estrategia para aislar a los sectores populares para que la violencia quede del lado nuestro y para que la represión sea aquello que siempre supimos nosotros siempre supimos que este proyecto neoconservador solo cierra con represión el detalle es que ellos también lo han sabido desde siempre ellos también lo han sabido desde siempre y tienen por lo tanto una estrategia para volver a entronizar la represión en la Argentina digo insisto nuevamente y termino con esto quiero que podamos empezar a pensar qué consignas construimos para que esa defensa de la movilización pacífica para no caer en la tentación de responder a la violencia empiece a ser un patrimonio cultural de aquellos que formamos parte del campo nacional y popular y que efectivamente queremos volver gracias compañero gracias señor Marino doctor me voy a hacer gracias gracias